Una tregua, una tregua al Colegio Médico Dominicano y sus sociedades médicas especializadas indicaron este martes que darán una tregua de unos siete días, una semana a las autoridades para profundizar su plan de lucha, el cual se había pautado como respuesta a la aprobación por parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social de la resolución 563-01 de acuerdo al presidente del gremio, Senencaba. Dejan en manos del Poder Ejecutivo valorar esta tregua de una semana para que los acuerdos y el diálogo vuelvan a ser ejes cardinales en la solución de ese conflicto que ya se extiende por meses, por meses. ¿Y quiénes sufren? Estos que están aquí. ¿Ellos no? Dejaremos sin efecto el llamado a profundizar nuestro plan de lucha, el cual se había pautado como respuesta a la aprobación por parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social de la Resolución 563-01 que de manera desconsiderada, irresponsable e irrespetuosa tiró por la borda la posibilidad de llegar a un acuerdo perdurable en la mesa de concertación. Con esta suspensión, nuestras instituciones, Colegio Médico, Sociedad de Médicas Especializada, otemperan además a la petición de sectores de la sociedad civil y organizaciones religiosas sobre la pertinencia de tender puentes y concetar espacios que propendan al entendimiento. Queda, pues, en manos del Poder Ejecutivo de la República valorar esta tregua de una semana para que los acuerdos y el diálogo vuelvan a ser ejes cardinales en la solución de un conflicto que se tiende ya por casi cinco meses. Pasada esta semana, si no se ha producido ninguna señal que indique que se está en vía de solución a nuestras sentidas demandas, reiniciaremos el lunes 20 de febrero el escalamiento de la lucha con medidas más contundentes.